Bien, pues muy buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este subpalacio municipal, principalmente a los medios de comunicación. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, son ustedes nuestros grandes aliados para promocionar, para difundir toda la riqueza que tenemos en nuestro municipio, Emiliano Zapata. Pues esta vez estamos citados en este patio central de nuestro palacio para dar a conocer el programa artístico-cultural de la Expoferia Carrizal 2023. Recordemos que hace un año se hizo esta feria en el mes de junio, dado que se reactivaron los eventos masivos. Sin embargo, son estos primeros meses del año como tradicionalmente se ha organizado. Y aquí estamos, autoridades locales y gobierno municipal, para seguir impulsando nuestras festividades, que de ellas depende un gran número de familias, al seguir reactivando y apuntalando la economía local. Agradezco a Grecia Juárez Vázquez, su presencia, secretaria de la Honorable Junta de Mejoras, así como a Citlaly García, la reina de la Expoferia 2022. Y bueno, para empezar con una breve explicación sobre los orígenes de esta feria, cedo el uso de la voz a la secretaria de la Honorable Junta de Mejoras de Carrizal. Bueno, buen día a todos los presentes, a los medios de comunicación. Antes que nada, quiero agradecer al arquitecto Erick Luis Hernández por la invitación. Mi nombre es Grecia Juárez Vázquez, soy de la Junta de Mejoras de Carrizal. Bueno, la Expoferia nació hace 23 años, con el fin de reactivar la economía de nuestra localidad. Con el pasar de los años, este proyecto fue creciendo a una magnitud, que me atrevería a decir, es la Expoferia de ganadera más grande de la zona. También durante la contingencia de COVID, no se pudo realizar hasta el año pasado, que gracias a esta administración y al alcalde, logramos impulsar y retomar la tradición de la gran Expoferia Ganadera Artesanal y Cultural de Emiliano Zapata. En su edición número 22, tuvo un éxito total, donde contamos con lo que fue el rodeo, regresaron los artesanos de nuestro municipio. Además, quiero hacerles una invitación del día 14 al 16 de abril, a los ganaderos de la zona, a los habitantes de los municipios aledaños que nos visiten y conozcan la Expoferia de Carrizal. Carrizal es un pueblo que se caracteriza por tener gente humilde, bondadosa y que les da la bienvenida, porque la tradición sigue y vive en Zapata. Gracias, Ancana. Muchas gracias, Grecia. Bien, y también para que aunemos más en los detalles sobre esta bonita tradición, Carrizal cedo el uso de la voz a la reina de la Expoferia 2022 para que nos hable más al respecto. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Agradezco al presidente, el alcalde, el arquitecto Erick Ruiz por la invitación. Es para mí un orgullo haber presentado un magno evento donde promueve lo mejor de la ganadería, la artesanía, la cultura y la gastronomía de nuestra localidad y de todo el municipio de Emiliano Zapata. Los esperamos este 14 de abril para la gran inauguración de la Expoferia Carrizal 2023, donde me corresponde entregar la corona de mi reinado a la nueva reina 2023. Tengo la convicción de que será una digna representante para un evento tan importante en nuestra localidad, donde lo primordial que buscamos es activar la economía en nuestra localidad y mostrar nuestros mejores ejemplares que tenemos, como es el ganado bovino, porcino y nuestros, nuestras artesanías y bueno, todos nuestros comerciantes. No olviden que tenemos los juegos mecánicos más divertidos. Contaremos con la zona ganadera, con lo mejor del ganado y nuestra región. La subasta de los mejores ejemplares. También nos invita al pabellón gastronómico, con las delicias zapatenses como lo son las icónicas garnachas. No nos pueden dejar de probar. Y en el pabellón artesanal contaremos con expositores invitados de toda la región y en general de todo el estado. Se da la palabra al presidente. Bien, pues como ya lo mencionaron las compañeras, esta expoferia se llevará a cabo del 14 al 16 de abril. Estamos a unos días y bueno, hace un año quiero hacer mención que trabajando de la mano siempre de las autoridades del pueblo, pues le dimos un giro a la organización de esta expoferia y le dimos un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna de contar con un recinto ferial bastante amplio, bastante espacioso, que este año pues planeamos que crezca un poquito más la feria, dado que hace un año tuvimos una afluencia bastante buena y lo que nos ayudó a que nuestros artesanos, a que nuestros productores, a que las personas que se dedican a la gastronomía de nuestro municipio, pues tuvieran ingresos reales, ya que no se les cobró como tal el espacio, porque ese es el ejemplo que nos han puesto desde los diferentes órdenes de gobierno, de no cobrarles porque al final estos eventos son los que promueven la integración familiar, así como en las anteriores festividades que ha llevado a cabo este ayuntamiento, se contará con la restricción de la venta y consumo de alcohol en el recinto ferial, esto pues para garantizar la seguridad de todos los que nos visitan y asegurar un ambiente totalmente familiar. El acceso será totalmente gratuito y el programa es el siguiente, el día 14 de abril, que es el día...